Te doy todo Mi amor, es lo que hago Y si pudieras mi amor Tú sintieras igual La amo Te doy mi corazón Y sin ningún temor Para que veas que Yo si te quiero Y la amo Un amor como el nuestro Nunca morirá Mientras que te vengas a mi lado Oh, 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 oh Música 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 Te doy todo Mi amor Es lo que hago Y si pudieras mi amor Tú sintieras igual La amo